Mire, vamos ahora a cambiar el eje de la información, vamos a hablar de la labor en la Cámara de Diputados precisamente porque en este caso se trabajó en distintos temas que son muy importantes para los argentinos como medio ambiente, también la boleta única y también el Consejo de la Magistratura. Todo esto en estas actividades que se llevaron adelante lo compartimos a continuación. El Consejo de la Magistratura tiene dos grandes funciones, elegir los candidatos a jueces por la idoneidad y controlar el desempeño judicial porque le da facultades disciplinarias de remoción. Esto conlleva la necesidad de que el Consejo de la Magistratura controle y a mí me parece que en ambos aspectos la media sanción merece varios reparos. Respecto de la cuestión de los concursos, esto me parece que se ha dicho mucho. Inequívocamente creo que la posibilidad de adelantar con respecto a las vacantes es consagrar la cuestión de los concursos anticipados. Creo que lo han dicho ya varios acá, lo traía la media sanción del 2010 y lo traen muchísimos proyectos más. Estamos frente a un tema sumamente complejo porque lamentablemente el constituyente nos ha querido dejar la complejidad y de alguna manera ha sometido al instituto más importante que tiene el poder judicial a la suerte de las mayorías circunstanciales. Con lo cual, el desafío es el logro del número vital que le dé fortaleza a esto. Que le dé fortaleza al instituto del Consejo de la Magistratura donde además los constituyentes han querido poner en ese organismo nada más ni nada menos que la designación, la acusación y la administración de la justicia. Es posible ponerse de acuerdo entre los que piensan distintos cuando tenemos claro un objetivo común. Y este objetivo común, dije, es obviamente mejorar nuestro sistema electoral. Y la mejor forma de demostrar por qué tenemos que mejorar este sistema electoral que como bien se dijo funciona pero a lo largo de los años fue incorporando algunos vicios algunos de los cuales la boleta única va a ayudar a corregir. Discutamos en serio que sea un debate profundo porque se va a implementar en todo el país no puede ser de un día para el otro no puede ser de un año no electoral al otro lo discutamos en serio si tienen ganas este debate se debe hacer con responsabilidad que es la que tenemos nosotros como legisladores. Gracias, Presidente. Quiero destacar que sobre el Parque Nacional Ancenusa luego de la cesión de tierras de la provincia tanto Juntos por el Cambio como Hacemos por Córdoba como el Bloque del Frente de Todos cada uno hemos presentado nuestro proyecto esto habla de que en cosas sustanciales e importantes para nuestra provincia nos ponemos de acuerdo y llevamos iniciativas de manera conjunta. Claramente si se hace de la mano de los que están al pie del cañón con la gente que es con los intendentes articulando con la sociedad civil que es la que ha llevado la posibilidad de la visibilización de esta importancia es que vamos a poder lograr que la Argentina esté orgullosa de ser pionera en la creación y en la protección de estos parques nacionales.